¡Despierta! ¡Dulce amor de mi vida! ¡Despierta! ¡Si te encuentras dormida! ¡Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana! ¡En esta canción te vengo a entregar el alma! ¡Perdona! ¡Que interrumpa tu sueño! ¡Pero no pude más! ¡Y esta noche te vine a decir! ¡Muñequita linda! ¡De cabellos de oro! ¡De dientes de perla! ¡Labios de rubí! ¡Dime si me quieres! ¡Como yo te quiero! ¡Si de mí te acuerdas! ¡Como yo de ti! ¡A veces escucho! ¡Un eco divino! ¡Que vuelto en la brisa! ¡Parece decir! ¡Que me importa que la lluvia caiga desviadamente! ¡Que me importa que el mar en la noche no quiera cantar! ¡Si tu vida y mi vida han de ser para toda la vida! ¡Que me importa que todo se acabe si me quedas tú! ¡Que me importa que todo se acabe si me quedas tú! ¡Que te acuerdas de mí! ¡Si nada que te ha sido! ¡Comprendes que todo! ¡Mi amor te lo di! ¡Mira que mi pensamiento va siempre hacia ti! Que es tuya la dicha, que es tuya la pena, terminó el vivir Sabes que ya no importa más aquel daño inmenso que te di Que ya no vale nada, ni pena y ni sufrir, que ni recuerdos Que dan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio, después de que has ido, triste lloraré Sabes que ya no importa más aquel daño inmenso que te di Que ya no vale nada, ni pena y ni sufrir, que ni recuerdos Que dan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué Y ahora en silencio, después de que has ido, triste lloraré Triste lloraré Triste lloraré